precisamente a este tema. Eduardo con usted. Gracias, Jackie Evangelina, televidentes de Noticieros hoy mismo. Me acompaña el abogado penalista de Erasmo Jiménez. Y él ha escuchado parte de estos testimonios. ¿Cuál debe ser este proceso que deben de seguir la familia de estos menores que están en el poder del DINAF y que lamentablemente a lo ocurrido con la muerte de esta niña, hay preocupación en muchas familias, abogado Jiménez. ¿Qué deben de hacer ellos para poder recuperar a sus hijos que están en poder del DINAF? Bueno, en primer lugar, hay que identificar plenamente y que están muy claras las funciones del DINAF en la ley, que es recuperar a aquellas personas, a aquellos menores que están en riesgo social, pero que efectivamente estén. Porque han existido muchas denuncias, esta es la punta del iceberg, que ha resultado con la denuncia de esta menor que aparentemente fue abusada sexualmente, pero ya hemos tenido información desde mucho antes de familiares y de abogados que están teniendo problemas en el DINAF que se intromete en situaciones de problemas entre familias, problemas que hay en la custodia y guarda de los menores, el DINAF ingresa y procede a quitarles a estos menores y a colocarles en una situación más allá de vulnerabilidad todavía. Entonces, la situación es que el Ministerio Público, en este caso, tiene que actuar de manera contundente desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Porque se están extralimitando en las funciones que la ley le da a las autoridades del DINAF. Están cometiendo un abuso y este abuso, de la forma en que lo podemos detener, es con las acciones penales ante los tribunales. Y por otra parte, cada familia que se sienta afectada debe acudir a los tribunales de la República para exigir que les entreguen el DINAF a sus menores que sin ninguna causa ha procedido el DINAF. Tenemos evidente en esta ciudad de San Pedro Sula y en las demás de Honduras menores que están en los semáforos, en las calles pidiendo, limpiando vidrio de vehículos y aquí la autoridad del DINAF no aparece. ¿Cuándo debería ser su papel de colocar a estos menores en un lugar seguro y darle la protección de vida? Pero aquí hay situaciones muy que llaman mucho la atención porque interviene en situaciones que no debe intervenir y donde tiene que acudir al llamado a estos menores no procede. O sea, entendemos que pueden haber situaciones de problemas en familias, pero ahí es donde usted siente que se están extralimitando en esas funciones que tiene el DINAF, abogado Jiménez. Así es, Coto, hay situaciones que se están manejando, se están llevando a cabo ante los juzgados de familia, ¿verdad? Los juzgados de familia están manejando la situación entre estas dos familias pero aparece el DINAF sin ninguna autorización del juzgado y ha procedido a quitarles estos menores y y a mantenerlos ellos en custodia, ¿verdad? Cuando la situación ya está presentada ante los juzgados, ya se está ventilando la guardia y custodia de los menores, pero bajo qué circunstancia o bajo qué llamamiento han procedido ellos a intervenir en este caso, llama poderosamente la atención. Ahora, abogado, en el caso de esta niña, ¿quieren una demanda en contra del Estado nadie la detiene? Eso, las posibilidades son sumamente altas, ¿verdad? Recuerde que en primer lugar son los derechos, la prioridad del menor, la custodia de un menor y con la intervención del DINAF de corroborarse todos los extremos que se están recopilando, no dude que el Estado va a resultar siendo condenado, ¿verdad? por las acciones cometidas por estos funcionarios que se, repito, se están extralimitando. Es una excelente ley la que tiene el DINAF, pero sus, las personas que están ahí se están extralimitando son funciones. Eduardo Cotto, la ley es clara, ¿verdad? La hemos analizado, es amplia, le da unas facultades para poder rescatar a aquellos menores que efectivamente están en una situación de vulnerabilidad, proveerles alimentos, educación, colocarlos en un lugar responsable, sin embargo y honestamente como que las autoridades que ingresan a esas instituciones no están debidamente preparadas, desconocen el tema de la niñez y es por eso que sus actuaciones son totalmente muchas veces ilegales y arbitrarias. ¿Les daría la razón un juzgado a estas familias en el caso de las denuncias que se han presentado hoy a través de noticieros hoy mismo que no saben dónde están sus hijos y que los quieren de nuevo para que se los devuelva a la custodia? Considero que sí, por cada caso particular las familias tienen que justificar el por qué motivo el DINAP ha procedido de manera ilegal, arbitraria y una vez demostrado esto ante los juzgados el juzgado procederá conforme derecho bajo las resoluciones correspondientes ordenándole al DINAP la entrega de sus menores a sus familias. Bueno, muchas gracias. El análisis del abogado penalista Sanpedrano Erasmo Jiménez sobre esta situación que se está dando en el DINAP producto de lo que ha ocurrido con la muerte de esta niña de un año de edad y que ahora están saliendo las denuncias de, no se sabe del paradero de otros niños que les fueron retirada su custodia a la madre o al padre en un supuesto extralimitación que tendrían estos funcionarios del DINAP. Retornamos desde los, desde San Pedro Sula en el barrio Guamilito hasta los estudios de Noticieros hoy mismo.